Hablando acerca de cómo se creó Teleprensa y todos aquellos hechos fundamentales que han moldeado la vida de nuestra República en los últimos 60 años. A ver, es que hubo un visionario, don Guillermo de León Carlos, ¿verdad? Y quien fue el que tuvo la idea de crear este noticiero de una manera diferente, de ser el pionero de los noticieros de televisión, hacerlo de una manera diferente, pero sobre todo considerando el factor humano clave, esa cercanía con la gente. Y es así como ahora estamos cumpliendo 60 años. Aquí el reporte. Chalecos, salvaduras, a nosotros Dios nos protege. Es la voz de Guillermo de León, el fundador de Teleprensa. Es el inicio de los 80, en medio de las balas y junto a su videoperiodista Carlos Santamaría. Quería estar siempre en el frente de la información. Me lo era periodista en alto y cuando pasaba algún suceso, él era el primero que llegaba. No importaba lo que estuviera haciendo. Guillermo de León, hijo, recuerda a su padre también como un entusiasta de la fotografía, al que el amor por El Salvador le llevó a querer retratarlo. Y funda así el 11 de febrero de 1957 Teleprensa de El Salvador. A finales de la década de los 50, Teleprensa era algo raro, era el primer noticiero con imágenes, algo completamente novedoso. Si la televisión tenía apenas un año, ni un año casi, de haber venido, lo interesante era que la gente se quería ver, que la gente quería participar de ese nuevo invento que se estaba dando a conocer en El Salvador, con imágenes que se grababan en películas de 16 milímetros, blanco y negro. Estas imágenes de la guerra con Honduras de 1969 son el testigo mudo de eso. Guillermo de León fue uno de los pioneros corresponsales de guerra, cubriendo las noticias para Teleprensa. Todos los días fue al frente de guerra, todos los días, él personalmente. Y el último día que El Salvador iba a salir ya de Nuevo Cotepec, en la parte de Honduras, me llevó a mí, incluso yo tenía 12 años cuando eso. Desde entonces es misión de Teleprensa cubrir los hechos que moldean nuestra república, como testigo fiel para el público que sirve y que espera conocer la verdad. Hechos duros como el asesinato de Monseñor Romero, su entierro o la guerra civil, todo fue contado y explicado a los salvadoreños. Pero poco fue tan importante como la firma de la paz. Este es apenas el inicio en las negociaciones entre el gobierno y el frente de Farabundo Martí. Rafael Domínguez y Moisés Urbina fueron nuestros corresponsales en Nueva York cuando discutíamos hacer la paz, paz que se negociaba intensamente. La paz ha sido firmada aquí en Nueva York. Era ya 1 de enero de 1992 cuando se recibe la noticia de que la paz se había firmado. La espera había sido toda la noche. De repente se habían ido todos ya y solo estaba Ceci y yo y habla Rafael que se había logrado. Entonces le digo yo, agarrar la llamada, encendío todas las cámaras, luces, el switcher y el transmisor y todo eso. No, transmisor no, pero la grabadora para grabar y se hizo la llamada. Y agarramos el cassette y salimos volando para el canal. Dejamos todo encendido, las luces y todo. La danza de los hablas o como le llaman, la canción de teleprensa simboliza la entrega, la acción y el compromiso intenso que su fundador adquirió con ustedes. La de informar, la de contarles sobre lo más importante de lo que sucede en El Salvador y en el mundo. ¡Gracias!